0 0 5 8 8 La colaboración de Orenes con Astrade surgió aproximadamente hace tres años con la apuesta por parte de Orenes en nuestro proyecto de creación de un centro de día en Cartagena y a partir de ahí surgieron diferentes sinergias. Y ya de allí para acá hemos ido colaborando con ellos y consecuencia de esa colaboración, de esas sinergias, ha sido la incorporación al grupo de nuestro compañero Mario, con el que estamos muy contentos. Y la verdad es que es un tema muy bonito porque asistir al desarrollo profesional de Mario es todo un placer, pero luego también ver cómo impacta en el resto de compañeros y cómo con ellos se retorna para el bien de la compañía. Tener Mario de compañero es un gran lujo porque a mí me ayuda mucho, es una persona muy trabajadora, muy bolivalente y también muy inteligente, que nos ayuda con todo. Somos más equipo también un poco más gracias a él porque estamos más unidos y nos ayuda también sobre todo a solventar los problemas de otra manera que sin él no sería posible. Mario como compañero para nosotros es una bellísima persona, una persona que se ha integrado muy bien con nuestro equipo, es una persona muy trabajadora, lo primero, responsable de su trabajo y buen compañero. Yo lo definiría como buen compañero, son 10, 10 sobre 10, 10 sobre 10. Yo estoy encantado con él, a ver si me entiendes. Sin duda, la incorporación de Mario en la plantilla de Orenes ha mejorado su calidad de vida. A nivel social ha sido notoria la mejoría de Mario y a nivel de su proyecto de vida, creo que Orenes ha contribuido a que nos acerquemos cada vez más a ese objetivo de ser independiente. Mario que al principio cuando me mandaban a las oficinas centrales, bueno sí, yo cogía, iba ahí, pedía el paquete y volvía aquí, prácticamente sin mirar a nadie ni hablar con nadie. Y ahora me enrola en la vez que no me quedo ahí un rato a charlar con ellos. Podría decirse que me ha hecho madurar un poco por lo menos y aspirar a tener algún sueño que antes no me podía plantear.